Tengo una vida por tenerte Un nuevo sonido por tu voz Tengo mil excusas para verte Y no es tanto por mi suerte Que ese verso oye es canción ¿Qué más me da la de una voz? ¿Qué más me da la que un día cae En mi cabeza y en mi centro? Sentir que caigo a tercio pelo Como pluma en un colchón Los sueños, los días, los meses Reviviendo por tu vida Que la fría y que vida Sentirte cada día La luz que me domina Las palabras me aseguran Las tuyas, Jesús Los conflictos se me esfuman De nadie más importante Como tú, mi Jesús Siento que en mi vida no fue suerte Todo tuvo un fin al comenzar Diez razones, veinte para verme Juntar con tu mano siempre Y así mismo terminar Siento que al fin No entiendo lo que por tu mano No sé puedo No tengo más que agradecerte Recibiendo tu amor Los sueños, los días, los meses Me vivieron por tu vida La mía y que vida Sentirte cada día La luz que me domina La luz que me domina Las palabras me aseguran Los conflictos se me esfuman Que nadie más importante Como tú, mi Jesús Vamos, dígalo conmigo Quiero pasármela Quiero pasarme la vida Llenándola toda Es mi deseo tener De no dejarte ir Vamos, quiero pasármela Quiero pasarme la vida Llenándola toda Quiero que indiques mis pasos Sin llegar a ti Quiero pasarme la vida Llenándola toda Llenando con tu melodía Esas ganas de amar Quiero pasarme la vida Llenándola toda En medio de lo que quiero Te quedas aquí Y que mis sueños reflejen En todo momento existir ¡Woo! ¡Aleluya!